Ya no sabremos que... El cielo sobre mis pies Cantaré esta vez por ti A oscurecer Los cerdos visten al rey Respiran por mí Los colores se enrojezan Toda la fe se perderá Los colores se enrojezan Mientes siempre Me contaré hasta tres Los santos mueren de fe De mil temores De arrepentimiento Reina el pánico Camina a la redención Tiene que ser Tiene que ser A la intervención Y agar de la labia Ponte